En la Jefatura de Policía lo que hacemos es seguir los canales que establecen la Constitución y nuestras leyes. Bregando primero para establecer y deslindar responsabilidades. Si es que hubo algún empleado policial que tiene que ser responsable de lo que es la muerte de esta persona de la etnia de origen, que terminó perdiendo la vida, bueno, se investigará y se establecerá. Pedimos por eso a través de los abogados de Jefatura de Policía que se actúe rápidamente para que quien no tenga nada que ver recupere su libertad o lo recuperen todos estableciendo, como bien digo, cuál es la responsabilidad real que le cabe a cada uno. Eso con lo que tiene que ver con la pérdida de esta persona integrante de la etnia de origen, que es un homicidio. Pero también pedimos por la otra parte que se esclarezcan, se investiguen y se haga justicia con el ataque a personal policial, con una veintena de empleados policiales que han sufrido lesiones, con el ataque a una unidad policial, que era un destacamento que si bien era para el alojamiento, estaba destinado al alojamiento de personas privadas de su libertad, en lo que es todo el ámbito de la dirección de zona de General San Martín, seguía siendo un lugar donde había empleados policiales que, bueno, se ignora hasta ahora, o se está investigando hasta ahora por qué sufrió ese ataque de parte de toda una barriada, que es el barrio Los Hilos, ahí de General San Martín, donde lesionaron a personal policial, donde se produjeron saqueos y una serie de circunstancias, para lo cual también pedimos y exigimos a la justicia, al poder político y a todas las organizaciones que intervengan para el esclarecimiento de este hecho. Ariel, por otra parte también el pueblo se manifestó apoyando a la policía justamente en San Martín, como así también en otras localidades. Sí, sin duda, yo creo que toda la sociedad está justamente manifestándose y eso ocurre por lo siguiente, hay muchas instituciones que tienen que ver con las etnias aborígenes, que los representan obviamente, organizaciones de derechos humanos y que bregan por la no violencia institucional, y lo entiendo, estamos en democracia, pero por ahí queda desamparada la otra parte, esta parte que justamente yo les decía, el ataque al personal policial, el saqueo a una unidad, la verdad que de manera inentendible, pero bueno, es una situación que desde la jefatura de policía, nosotros seguimos los canales legales haciendo la denuncia, hoy estamos haciendo una presentación escrita justamente denunciando el tema del ataque del destacamento y una serie de circunstancias, pidiendo, reitero, que se haga justicia, que se haga justicia para el homicidio, pero que también se haga justicia para la otra parte, y a ver, nosotros, si el personal policial considera que está desamparado, la jefatura no lo va a desamparar y hacemos, reitero, hago lo que tengo que hacer, hablando con todas las autoridades políticas que tengan que hablar, dando las explicaciones que corresponden y poniendo justamente en claro esto que yo le estoy diciendo, pidiendo que se haga justicia para todos. Ariel ha conocido detalles de la investigación y se contempla la posibilidad de que un efectivo no haya sido el que efectuó el disparo mortal. Bueno, en principio es por ahí en lo que revela un informe preliminar de la autopsia, es de dudosa procedencia. La herida es, sin duda, la herida de un arma de fuego, dicen de grueso calibre, y tiene un ingreso muy particular, porque es de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, es bien, yo creo que los detalles, no quiero entrar en mayor detalle, porque es una cuestión que se está investigando y que sin duda debería serlo la Fiscal Especial de Derechos Humanos, pero que de alguna manera pone en duda, yo creo que va a poner en duda la situación de procesal que tienen hoy los policías de detenerlo. Yo creo que va a tener que buscar otros medios para probar y comprobar que ha sido disparado, que el disparo se ha producido por un empleado policial, porque tampoco se pudo hallar el proyectil, el plomo, digamos, para compararlo con un arma de fuego de la policía, en este caso una 9 milímetros. Por eso justamente es que ya los abogados de policía están pidiendo la libertad de los empleados y que puedan permanecer en sus domicilios esperando, digamos, el avance de la justicia. Nosotros como empleados, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, obviamente que tenemos que ser los primeros en cumplirla y por eso digo, respetamos los canales legales y lo hacemos en silencio, transitando todos los pasos procesales y legales a través de nuestros profesionales abogados que están trabajando en el tema. Después que me parece muy bien que la ciudadanía se preocupe por nuestros policías, que la familia policial se manifieste, no estoy en contra de ella, me parece bien porque por ahí los empleados policiales necesitan sentirse apoyados, necesitan de vez en cuando sentir el cariño de la sociedad y me parece una buena oportunidad para que lo hagan. Pero decir o que alguien diga que no nos estamos ocupando de nuestros policías, eso es faltar a la verdad. Se habló en el mismo momento de crear una defensoría justamente para el personal policial. ¿En qué quedó esto? Eso se está trabajando, lo está haciendo el Ministerio de Seguridad y en principio hubo un llamado a concurso. Este concurso no se pudo concretar porque quienes se presentaron no cumplían los requisitos que se establecían en el llamado a concurso. Ahora tengo entendido que están buscando otras vías, lo hablaba ayer el gobernador o antes de ayer el gobernador con la Ministra de Seguridad y le pidió justamente que haya una concreción en lo más pronto posible. ¿Cuántos patrulleros se entregaron y cuántas motocicletas? ¿Y para dónde serán destinadas aproximadamente? ¿Y a qué fecha? Sí, cómo no. La compra es de 119 unidades, tengo entendido, pero algunas de estas unidades, creo que 14 son destinadas al servicio penitenciario provincial y 100 concretamente son destinadas a la policía de la provincia. Son 50 camionetas Toyota Hilux, 0 kilómetro 4x2 de tracción y 50 camionetas marca Nissan, también de tracción 4x2. Todas estas van a ser distribuidas a lo largo de toda la provincia en las unidades policiales, en un trabajo que nosotros hacemos siempre, donde vamos analizando qué unidades necesitan reponer su patrullero y esto, la mayoría de estas unidades, lamentablemente, van a ser para reposición, retirando de la calle o del trabajo ya vehículos que han cumplido largamente su vida útil. ¿Y qué quiero decir? Que lamentablemente no es que vamos a tener más patrulleros, vamos a tener quizás la misma cantidad y tal vez menos, pero por lo menos unidades en buenas condiciones para que, como decía el gobernador, que el personal policial pueda cumplir su trabajo. En lo que tiene que ver con las motocicletas, son 100 motocicletas que en los próximos días van a estar completando. Acá ustedes ven 50, al igual que las camionetas, ustedes ven 50 camionetas Toyota y 12 Nissan. El resto, los concesionarios, nos van a estar entregando en los próximos días porque ellos también, producto de esta pandemia, producto de las documentaciones que se tienen que realizar, se vieron demorados todas estas entregas. Lamentablemente, tenía que ser el estar completa la entrega para hoy. Eso no se pudo concretar y presentamos lo que hasta aquí tenemos ya. Van a ser, ya te decía, distribuidas, obviamente, a las unidades de orden público. Aquí, al área capital, seguramente una unidad a cada una de las comisarías que tiene que ver con Resintencia, Barranquera, Vilelas y Fontana. Y de ahí en más, ver cada una de las localidades del interior, también las unidades especiales. En general, el parque automotor estaba bastante obsoleto, digamos, una gran parte porque el año pasado hemos comprado pocas unidades y, bueno, desgraciadamente, año a año hay que hacer una reposición para mantener el parque automotor en buenas condiciones de transitabilidad y que el personal policial pueda cumplir adecuadamente su servicio.